Juan Carlos se enojó y atacó a un periodista de The New York Times porque pensó que estaba ofendido. Cuando The New York Times deciden publicar un artículo de investigación, los periodistas encargados de la noticia pasan días trabajando con decenas de fuentes. ¿Qué es lo que ocurrió? Decidió parar el golpe. Una estrategia que resultó ser contraproducente. Acostumbrado a tener a los medios bajo control, Don Juan Carlos se topó con el periodismo de verdad, ese que no se amedrenta ante el poder, y sus intentos de frenar la información la convirtieron en objeto de deseo. ¿Qué es lo que ocurrió? Es de euros de dudosa procedencia. Volvamos al inicio, a las llamadas. Una vez que Don Juan Carlos sabe de la intención del periódico, se pone manos a la obra. Casualmente tiene un viaje programado a Estados Unidos, comparada en Nueva York, un acto de la fundación de Bill Clinton, así que se pone en contacto con su amigo el editor Juan Luis Sebrián para que le eche un cable. Lo ha recordado Sebrián hace poco, no sé si lo puedo contar, la famosa entrevista del New York Times que salió tan mal, esa la organicé yo, porque me lo pidió él. Yo estaba en Estados Unidos, soy amigo de Artur Sulzberger y lo llamé y le dije que iba a estar y que a lo mejor era bueno que se reunieran. Los servicios de la Casa Real no querían y fue él. ¿Qué salió tan mal? El rey llegó a la redacción acompañado del jefe de la Casa Real, Rafael Spotorno, y del ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, para reunirse con el staff del periódico. El encuentro, que duró una hora aproximadamente, se endureció cuando le perdieron. Presentaron la información que tenían. ¿De dónde habían salido los casi 1.500 millones de euros que le atribuía el periódico? ¿Era cierto que cobraba comisiones por los negocios que hacía en nombre de España? ¿Controlaba su majestad a los medios españoles? Las preguntas cayeron como una losa sobre el monarca, que en lugar de salir por peteneras, se enfrentó a los periodistas, visiblemente enfadado y ofendido. Lo recuerdan entre risas quienes ahí estaban, orgullosos de haber logrado tocarle la fibra. Para ellos, Juan Carlos Sino era más que otro personaje internacional a quien enfrentarse con sus informaciones. Y su enfado no hacía más que darle la razón. La pregunta sobre las comisiones fue la que más enfureció al monarca, que llegó incluso a amenazar al reportero que le inquirió sobre el cobro de dinero ilegal. El rey se fue airado de la redacción, consciente, seguramente, de que no saldría airoso de aquella trampa. Se había ido a la redacción es porque el día antes se había sentido cómodo con el propietario del periódico, según cuenta Ana Romero en su libro final de partida, La Esfera, 2013, en el que relata los últimos años de reinado de don Juan Carlos. Sebreán es amigo de Artur Sulzberger Jr., actual editor de prestigioso medio, ya acudió a él en busca de ayuda a petición del rey. Así lo recuerda Romero, se organizó una cena con el rey en casa del legendario editor del Times en Manhattan y al día siguiente un encuentro con el consejo editorial en la sete del periódico. La cena, según Romero, parece que fue muy bien. No así, como aquí contamos, la reunión en el periódico. Es él quien, en el podcast de Spotify X-Ray, admite que hubo una especie de cordón sanitario que no estableció directamente nadie, ni siquiera el gobierno. Esa protección no existía en Estados Unidos y menos en el New York Times, que a los cuatro días de la visita de Juan Carlos sí publicaba un duro artículo en el que pormenorizaba la fortuna del monarca, que cifraba en 1.800 millones de dólares, y ponía en cuestión sus maneras de moverse en el mundo financiero internacional. Desde Casa Real respondieron a las informaciones, solo se puede explicar por haber entendido ustedes, erróneamente, que los bienes públicos propiedad de patrimonio nacional son propiedad privada de su majestad el rey, lo cual es evidentemente inexacto. El objetivo de la información era resaltar que, cuando el rey aparece en listas de fortuna de los personajes más ricos, siempre alcanza una cifra muy por encima de lo que cabría suponer tomando en cuenta el presupuesto anual de la Casa Real, publicó el confidencial tras hablar con fuentes del periódico. Defensa de España o de sí mismo. Por aquel entonces, en España muchos medios informaron de que el monarca había visitado la redacción del Times para defender España y sus intereses, porque el periódico había publicado semanas antes un artículo sobre la pobreza que azotaba el país durante la crisis económica. Las fotografías, firmadas por el reconocido Samuel Aranda, ponían el acento en la miseria que se vivía en muchos hogares españoles. La presencia y la cólera de Juan Carlos, que no pretendió más que defenderse a sí mismo, provocaron tanto a los responsables del medio que decidieron mandar a varios periodistas, entre ellos a la sagaz Carvajal, para informar sobre la crisis económica española. Desde Vanitatis también nos hemos puesto en contacto con el director del New York Times, Dejan Baquet, quien no ha respondido a nuestras peticiones. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.